Hola amigos de YouTube, quiero presentarles aquí, viene por aquí por el campo, descubrí la nueva resurrección del hombre increíble, un hombre tan poderoso, es tan grande, tan fuerte, aquí va subiendo con 14 cajas de pepino para hacia la cartera, de verdad que es alarmante, esto es increíble, así como es el hombre increíble. Verdad que es, oye, ahí trato de que de irse, pero la fuerza que tiene ese hombre es tan poderosa, come espinacas, lo quiere dominar, creo que va a ser como imposible, pero ahí vuelta y reconforta la fuerza. Esas 14 cajas con pepino están pesando un promedio de 14 arrobas, cada caja pesa una arroba, de verdad que es increíble, pues yo nunca había visto personas tan poderosas, con fuerza, pero no tanto como este hombre. De verdad que, para todos ustedes, para que compartan este video que de verdad se descubrió un hombre tan poderoso, por aquí, por estos lados del campo. Pues tal vez este hombre de tanto manipular cajas y hacer fuerza, cogió esta fuerza tan increíble, de verdad que se queda uno alarmado con la fuerza de este señor. Entonces, ya vamos llegando a la carretera, y por una subida muy, una pendiente muy tremenda, entonces de verdad que ahí vamos llegando ya al sitio. Entonces, aquí es donde pasa el carro a recoger ya la comida. Les agradezco amigos de YouTube por compartir este video de este hombre tan potente, tan fuerte. Estaremos viendo en un próximo video.